I'm back to, 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 let the truth be told, I'm feel on fire when my passion flow Put them up, show me what you got, and I wanna see how you rock, if you're great and I wanna take my spot, then I train the box and with the game on my... Saludos, locones y locones, yo soy el LocomGamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Vamos a empezar con CD Projekt que deja claro que Cyberpunk 2077 no va a tener demos Le preguntaron por Twitter un usuario si va a tener demo, ellos dijeron que no, que no va a tener demo Realmente no recuerdo si algún videojuego de CD Projekt ha tenido demo, realmente yo creo que no lo requiere Aunque hay gente todavía que tiene dudas, no le gustaría, porque no le convence esto que sea primera persona Ya por eso mucha gente lo va a dejar de comprar según lo que he visto en los comentarios O pasarán de él simple y llanamente porque es primera persona Pero nunca CD Projekt realmente ha tenido demo en su videojuego Entonces creo que no lo van a hacer, le indican que no lo van a hacer Yo realmente confío plenamente en CD Projekt Pero hay que ver el otro punto de vista de la persona indecisa De la persona que le llama la atención pero le gustaría probarlo A ver si esto realmente le agrada del primera persona Entonces se entiende por ese lado Y realmente es complicado hacer una demo de este tipo de videojuego open world Nada, si tiene dudas mire gameplay, vaya viendo No se lleve de Metacritic, no se lleve de los usuarios Puede tener 10 de 10 por los usuarios y por la prensa Algo que será imposible Pero es un ejemplo, aún así asesórese bien, vea bien si le convence o no Y ahí usted decide si comprarlo o no Ahora pasamos con el simulador de vuelo de Microsoft Que ya tiene fecha de lanzamiento Y saldrá el 18 de agosto Miren ese trailer, miren esas imágenes Realmente impresionante este videojuego Creo que es el videojuego con mayores gráficos que he visto en mi vida Lo que es este simulador de vuelo Realmente es lo más fotorealista que se ha visto a día de hoy Que sea jugable, algo que realmente sorprende mucho Y es un simulador que va a durar muchos años Por eso tiene lo que tiene Claramente tiene el poder de la nube también detrás Pero se ve impresionante lo que es este videojuego Y todo lo que tiene el videojuego no solamente es gráfico Sino la tecnología que tiene este videojuego En cuanto a esto del viento, la lluvia, todo Todo el que sepa esto de vuelo me va a entender Tiene todo eso de manera real Porque es un simulador de vuelo señores Hay gente que podría practicar aquí Y fácilmente podría volar un avión Para que sepa, no estoy diciendo algo descabellado Claramente se vio una película y un sujeto jugando Playstation 2 Un simulador ahí, no sé qué juego era Pudo volar un avión Imagínense con este videojuego Claramente lo podrá volar también Señores, estoy bromeando Pero si una persona puede practicar Y se puede desempeñar más o menos Con este tipo de simulador Que lo van a usar para pruebas de piloto También para esto de aprendizaje Este tipo de videojuego Lo verá en escuela de aviación Porque son simuladores Entonces que llegará el 18 de agosto A 4K se podrá jugar A 4K me imagino que el que lo pueda jugar A esa resolución con esos gráficos todo en ultra Estará ante un videojuego muy fotorealista El más fotorealista hasta el momento que se ha desarrollado También estará disponible para Game Pass Solamente llegará a PC de momento Ahora pasamos con Assassin's Creed Valhalla Que no va a tener las típicas misiones secundarias Te sube una atalaya El mapa se destapa Y te dice No todas las misiones secundarias Muy repetitivas de todos los Assassin's Creed Este será totalmente diferente Tendremos que ir explorando Hablando Y así sucesivamente se darán las misiones secundarias Que no es que te vayan a minar el mapa Como todos los Assassin's Creed Que luego de subir a una atalaya Ya te indicaba las misiones secundarias Aquí será diferente Habrá que explorar Hablar Ganarse facciones Y así iremos teniendo misiones secundarias Todo indica que Assassin's Creed Ha pasado a ser un videojuego RPG Todo indica que ya Al parecer Assassin's Creed pasó A ser un videojuego RPG Lo veo muy bien para variar Porque ya cansa Subirte a una atalaya Mirar Y que el mapa te indique Todas las misiones secundarias Que cuando veía eso Me desanimaba Ya me saturaba Decía Hacer todo esto Y demás Solamente para alargar el videojuego Se tiene que cambiar ya Esas misiones secundarias Aburren Y están de más Y realmente Lo agobian a uno Solamente ver el mapa minado De misiones secundarias Por otro lado Tenemos que Podremos cambiar Personaje De mujer a hombre En cualquier momento En el momento que queramos Y esto lo veo Una estupidez Porque si tu coges Por ejemplo A la mujer Y luego Cuando quieras Lo cambias al hombre Lo veo algo estúpido En la historia Esto al parecer Es Lo hacen Ponen Ya saben Una mujer Porque hay que ponerlo Entonces no quieren liarse Como pasó En Assassin's Creed Odyssey Que había una misión O había algo Que encajaba más Con Cassandra Que con el hombre Y supuestamente El canon era Cassandra Y hubo un lío Con esto Mucha gente se quejó Ahora lo que te ponen es Para salir del paso No, no El canon es No importa Hombre o mujer Tu lo puedes cambiar En cualquier momento Yo creo que esto Jode la historia Yo creo que si Porque si tu coges Un personaje Femenino Masculino Tiene que cambiar algo No que tu puedas cambiar De un momento a otro Oh quiero la mujer Oh quiero el hombre Yo lo veo algo Desacertado esto No se usted Pero es lo que yo pienso Ahora pasamos Con imágenes Que se han filtrado De Fight Cry 6 Y se ve impresionante El videojuego me gusta Se ve claramente Que es una isla del Caribe Se parece mucho a Cuba Y realmente Este videojuego Se ve interesante Muy interesante Me gusta la saga Fight Cry A mi me encanta Esta saga Aunque ha sido repetitiva Se abusa Aunque mayormente Siempre juego La saga principal El 3 El 4 El 5 Que lo compre El 5 Esta tirado De precio Muy barato Por cierto Tambien El 3 Lo tenia Pero lo tenia En una cuenta De Steam No se No se lo que paso Volvi Lo compre Esta a 3 dolares Realmente muy buena Sería baja De la saga Si no la ha jugado Es muy buena La saga Aunque puede ser Algo continuista Pero si usted juega La serie principal 3 4 5 Realmente No notara Tanto El continuismo Aunque si se puede notar Pero ya si juega El New Dawn Si juega El Prima Ya ahí se agotaria Si no Si usted juega La saga principal Seria mucho mejor Entonces Que lo mejor Del evento De Ubisoft Ha sido este videojuego Con un trailer Y ahora salen las imágenes Claramente se ve Impresionante Se verá muy bien El videojuego Y mas En esta ambientación Se verá espectacular Y nada Ya veremos Cuando se presentaría Un gameplay Supuestamente Ubisoft Hará otro evento Para presentar Mas cosas Asi que atento Con esto Que Ubisoft Podria presentar Un gameplay Ya de Fight Cry 6 Entonces Muy bonita Las imágenes Me ha gustado Lo que he visto Ahora pasamos Con Kojima Que estaba Ya saben En una entrevista Con Jeff Kifley Que claramente Se le ve Una admiración Por Kojima Entonces Este dice Que el no predijo La pandemia Porque el videojuego Da a entender Como la situación De ahora De tener Como una cuarentena Y todo esto No El dice Que el no es Ningún profeta Que el no predijo La pandemia Que si hubiese sido Un profeta Hubiese Hecho un videojuego Que tuviese Mejores ventas Que Death Stranding Se esta como riendo Pero dice la realidad Este titulo No le fue bien Ha sido El mayor fracaso De Kojima En toda su historia Como Como creador De videojuegos Y creo que lo ultimo Que dijo Si mal no recuerdo Es que tenia Un gran proyecto Y se lo quitaron Entonces Ya por el fracaso De Death Stranding Mucha gente Duda de la capacidad De el Y realmente Para ponerle Fondo En manos Para un videojuego Entonces Yo creo que el tiene Que irse a lo seguro Si Death Stranding Hubiese sido Una especie De Metal Gear Como por ejemplo Futuristico Y esto Con mas Acción Y este tipo De cosas Hubiese vendido Un monton Pero al ser Un videojuego Donde La novedad Es caminar Y todo esto Realmente a mucha gente No le gusta Y no tiene tiempo Para eso Tal vez en PC Le den una oportunidad Le pongan Mugs Donde le agreguen Muchas mas cosas Y así hagan Que el videojuego Venda mas Y tenga mas novedades Mas alla de caminar Y hacer todo este tipo De cosas Que tiene el videojuego Pero bueno El mismo Se rie de el Y se rie de las ventas De Death Stranding Aunque lo dice Irónicamente Ahora pasamos Con este trailer Espectacular De Ghost of Tsushima Lo nuevo de Sucker Punch Que sale Este mismo mes Entonces Que muy interesante Lo que es Este trailer Que acaba de salir hoy O ayer Dependiendo del pais No Me gusta lo que he visto De este juego La verdad Me atrae mucho Creo que sera El mejor videojuego Del cierre Para Playstation 4 Una gente elegirá De las sofás Parte 2 Pero yo creo Que este sera Realmente El videojuego Que cierre Con broche De oro A Playstation 4 Entonces Que tambien Se ha filtrado Los arboles De habilidades Ahi lo veré En pantalla La imagen Donde se puede ver Con esto del sonido Parece Golpe De sigilo De sigilo No se Espada Comida Bueno Se puede ver Algunas cosas Ahi lo demas Esta como con candado Que no esta desbloqueado Y muy interesante Lo de este videojuego Ataque Defensa Utilidad Se puede ver Este tipo de cosas En este arbol De habilidades The Ghost of Tsushima Y nada señores A esperar este videojuego Que lo vamos a jugar En este canal Asi que atentos Lo jugaremos De salida Y a ver que tal Este nuevo videojuego De Sucker Punch Pues si bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Me escribe en los comentarios Que usted piensa De todos los temas Que hemos abordado Todo en los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Loco Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau